Hola a todos chicos y chicas Después de tanto tiempo, tanto, tanto, tanto tiempo Os traigo un vídeo de Dark Souls ¿Vale? Va a ser no tipo guía, sino como los otros Y bueno, os explico un poquito, estamos en Anos London Tengo mucho miedo Este juego yo no lo podría jugar de noche, me cagaría vivo, así de claro Esto no es un RPG, esto es un... Míralo tío, si es que... Es un survival horror en toda regla tío Madre mía, no lo ha hecho... Ah bueno, si tampoco tiene tanta vida Ahora, no le hace nada ¿Por qué? Vale, vale, bien, bien Hemos matado al primero Progresa adecuadamente Vamos por aquí No me fío ni un pelo Ay, Dios mío, que me he engañado Me ha acabado Hostia, que este corre y todo ¡Hostias! ¡Ey! Pero si estoy detrás de la pared Esto es peor que el Call of Duty No, hombre, no Me va a matar y todo ¡Cabrón! ¡Hasta luego! A buscar la hoguera Hoguera más adelante Bien Lugar de tiro ¿Por qué? Bendito sea el sol ¡Hostia, que viene! Vete a pastar, colega Desesperación más adelante No me jodas, tío ¿Qué es eso? Aquí hay la hoguera, ¿no? ¡Ah! Mierda Aquí Maldita seas Anor Londo ¡Ah! ¡Bien! ¡Hoguera! ¡Yepa! ¡Hostia! Que susto me ha pegado Vale, vale Ya hemos encontrado una hoguera A ver qué dice este Señor B Señor B Exit aquí Y head straight yonder Si eres el Chosen One A revelación Will visit thee ¿Qué se sigue Depende de ti? Ah Hmm ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Si no para mí ¿Qué es? 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 Ajá Bueno, si como me estáis viendo Llevo los cascos Es para escuchar mejor el juego Porque cuando no los tenía Pues tenía el volumen Súper bajo Súper bajo Y... Y no me enteraba nada Del juego Y bueno Ahora pues ya Lo disfruto plenamente A ver Vamos a pelear con uno No os tengo miedo Vamos El de antes Venganza Pipe back A ver si le hace algo ahora ¡Maldito oscuro! ¡Maldito oscuro! Ahora ¡No he hecho nada! ¡Hostia! La vida Pero tío Ahora Tampoco Ahora Bien Bien, 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 bien Es difícil, ¿eh, señores? Cuesta, cuesta Dios Te he pillado, te he pillado Uuuu, nena Toma A ver, espérate, que aquí tiene que haber algo A lo mejor Un enemigo No Titanita, demonio Ya me diréis para qué sirve, no tengo ni idea A ver Aquí no hay nada Sigamos, pues Que ahí hay más enemigos Estoy escuchando ruidos raros Porque Por suerte o por desgracia Con los cascos se escucha todo Y... Me da más miedo Y ahí hay otro dos Necesitas humanidad Pues sí, ya tengo Vale, tío Que ahí hay otro más No me jodas Oh, shit, man Oh, shit, man Ramos Ramos, que nos vamos Ahora Muy tarde Es que no me conozco sus movimientos todavía Escudo para abajo Ey Deberías haber muerto Bien Bien Toma Ahora es tu hora El de ahí todavía no se ha movido, ¿no? Vale Hostia Vamos 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 Ahora Es sencillo Ah, que me he olvidado Toma Eh Ah, el mío No Ah, titilante Esa la necesitaba Gordyn flow más adelante Hostia Esto parece que se va a mover de un momento a otro Porque esa arma parece muy real ¡Enemigo! ¡Ah, me ha pillado! ¡Me ha pillado! ¡No! ¡No! Cabrón No sé por qué me lo imaginaba Aquí Malparit Acordexalmas Necesito recuperar mi humanidad ¡Míralas! ¡Míralas! Venga Menos mal Que no te vienen los dos Porque si no Vaya tela Hostias Hostias ¡Uuuh! Os tengo que matar Quiero mis almas Hostias Eso ha sido un critical ¡Cabrón! Hostias Oye, tío ¿Qué te ha dado ahora Por hacer eso? ¡Uf! Menos mal que el segundo Cuando te ha dado el primero No te da Escudo No Mazazo Eso duele Estos enemigos, tío Nada más verlos Otro ¡Ey! ¡Madafaka! ¡Ahora! ¡Eh! Toma Ya podrían dar algo ¿No? ¡Ey! Eso le da bien ¡Hostia! Ahora no puedo Ya de idea Hostia Los chungos estos A ver si Las puedo coger Madre ¿Se le ha atacado? ¡Aaah! 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 ¡Hostia! ¡No, hombre! ¡No! ¿Para qué me coges? ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Otra vez! ¡Marica! Yo no acabo este vídeo Hasta que me lo cargue ¡Oh! ¿Cuánto llevo? No lo sé ¡Aaah! Estoy muy bien de loco, ¿eh? ¡Mmm! Si hace falta Hago 50 partes Hasta que me lo cargue Bueno, no se va Por coger mis almas Más fácilmente Puto cofre ¿Has visto Cómo se ha levantado Ahí Con alevosía Y maldad? ¡Hostia! ¡Que vienen los dos! ¡Me cago en la pu! Cierra la pu Que parece que va a yubú ¡Cabrón! ¡Y salen fuera y todo! ¡Ven aquí, hombre! Están luchando Están luchando ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que vienen los dos! ¡Que vienen los dos! ¿A ti quién te ha dado vela En este entierro? ¡Pero oye! ¡Oye! 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 ¿De dónde vais, hombre? Encima corriendo Con prisa ¡Oye! Un golpe más Un golpe más Está todo En control ¡Aaah! ¡Colega! ¡No lo he visto! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cabrón! ¡Hostia! ¡Qué bote pegado, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me va a dar un infarto! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, nene! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Yo soy más rápido! Necesitas humanidad Bueno, como esta caja me revienta Aunque tengo la vida a tope Vamos a hacer el último intento ¡No! ¡Muévete! ¡Aaah! ¡Que tiene mucha vida! ¡Hostia! ¡Que corre mucho! ¡Aaah! 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡No! ¡No! ¡No, que me coge! ¡Mórete, puta! ¡Mórete! ¡Sí! ¡Toma! Venga, dame algo chulo A la barra de cristal ¡Oh, yeah! Vamos a probarla A ver Y con esto nos despedimos ¡Oh! ¿Se podrá mejorar? Bueno, es igual que la de esto Pero de cristal Bueno, espero que os haya gustado Que hayáis sufrido Como yo he sufrido ¡Ay, dios mío! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! Bueno, espero que os haya gustado Like y favoritos Que últimamente Está esto un poco Choff Tanto en visitas Y tal Y nada Me despido A ver... Aquí Un saludo Y hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!